Bienvenidos a nuestra segunda parte de los análisis de decks temáticos de Trenos Perdidos Ya vimos el deck de Raikou de Invocador de Tormenta Y ahora vamos a ver Vulcán en Llamas que tiene como protagonista a Entei Tiene estos Hondour, tiene 3 y tiene un ataque de rogar una carta por cada Hondour en juego Es muy útil, pero tenemos mejores cartas que usar para robar cartas Entonces no dejen que los engañen, sigue siendo lento porque los Hondour son muy situacionales Este Hondour nos deja buscar una carta por una incolora, la carta que queramos del mazo y ponerla en el deck Y por 2 de fuego hace 50, si tienes más cartas en la mano que tu oponente, hace 80 puntos más Está muy difícil de usar porque casi siempre dejas muchos recursos en la mano Y si ven un Hondour, pues no van a gastar muchas cartas Entonces no es lo ideal usarlo, es un atacante situacional El HP está regular, tiene 110 Chocolate es una carta muy muy buena en este deck Que tiene por habilidad, que cuando lo bajamos, descartamos 3 cartas de energía básica del deck Esto nos sirve mucho para su ataque, de poner 2 cartas de energía del descarte a uno de nuestros pokémones Y para la habilidad de Blaziken, que nos deja poner una energía del descarte a cualquiera de nuestros pokémones de fuego Una energía de fuego Blaziken es un clásico, es una reimpresión de una carta muy muy vieja de hace como 18, 18, 17 años Es 60 y puede quemar con un volado Este combustible tiene 80, al poner la energía le quitas las condiciones especiales Que realmente los temáticos casi casi no vemos Es bueno para una emergencia, pero casi no vemos Y el ataque está bien malo De 2 incoloras puede hacer 60 con volado Este Blaziken también es una reimpresión Solo le cambiaron los daños y el HP Tiene 150 de vida, nada mal para una Stage 2 La habilidad está excelente Podemos poner una energía de fuego del descarte a cualquier pokémone en banca Se la podemos poner al Heracro, se la podemos poner a Entei, a sí mismo, a Hondum Entonces pues es muy muy útil El ataque también es muy fuerte, 90 Tiras una energía de fuego y hace 20 a todos los pokémones de la banca Es muy muy bueno este ataque, sin embargo recuerden Que lo quieren más para cargar Que para atacar, porque tienen atacantes mejores Entonces les recomiendo cuidarlo mucho Y retraerlo cuando crean que se los puede noquear Este Heracro es muy muy útil Tiene 120 de vida, pega 20 de una incolora Y pega 30 de 2 O 90 si tienes un Stage 2 como el Blaziken Esta carta es súper útil porque uno de los decks que ven más juego Es Swampert Con esta carta lo noqueamos de dos energías O de la energía de turno de hierba Y una del descarte que pongamos con Blaziken Entonces está muy muy buena esta carta, no la subestimen Entei es la carta principal Que realmente está buenísima Está mucho mucho mejor que el Raikou Y yo pienso que este lo hace con un contendiente al mejor mazo temático De 2 hace 20 y puede quemar De 3 hace 80 Los dos jugadores tiran la primera carta del tope Y por cada energía pega 60 más Puede hacer 200 Pero tú como juegas Macargo Puedes garantizar sin ningún problema 140 Que esto pues No lo hace ningún temático con un básico Y con este puedes noquear incluso Stage 2 Usando el El Macargo Por eso les digo Este es uno de los contendientes El mejor mazo temático Porque pues no batalla nada con Sceptile A diferencia de Raikou Que puede batallar porque usa una Ultra Ent Puede batallar con Swampert Pero tenemos el Heracross Que nos da una ventaja muy muy grande Porque con una sola carta podemos Quitarle 6 que son El Swampert y las Energías Trae 2 de estos Smirgol Usenlos muy a su criterio Ya los vimos en el video pasado Podemos ver la carta de la mano del oponente Escoger un soporte Y usarlo Muy muy situacional Slugmas Trae 2 Este está Medio útil De 2 pega 20 De 3 pega 60 Y tiene una energía Tiene 80 de vida Trae 2 Macargos Los Macargos Pues son una de las mejores cartas del formato También es una reimpresión De una carta muy muy vieja Y ya lo habíamos visto en otro deck temático Podemos Una vez por turno Acomodar la carta que queramos en el tope Esto nos va a ayudar a poner soportes Para en la siguiente Robar la carta que queramos O para Con el Entei Pegar esos 60 más Muy muy buena carta Y debe ser la primera Que se deben de enfocar en armar Un Macargo Y después un Blaziken Seguimos con los entrenadores Tenemos Switch Nesval La camilla de rescate Turnobol Ultraval Malasada Maxi Estas ya la habíamos visto Esta es nueva Es muy muy útil Puedes descartar cualquier Numeradora de cartas Y después robar hasta tener 5 Podemos descartar las energías Podemos descartar a Heracross Y no jugamos contra un deck de hierba Entonces pues es muy útil también TV Reporter También ya la habíamos visto Esta la vimos en el otro deck temático Probamos 2 cartas Y si tiramos bien el volado La carta vuelve a nuestra mano Guzma Muy muy buena carta Hace Cambiar al oponente Y tu también cambias Sirve para Cuando el oponente está cargando Un poco más peligroso Pues lo podemos moquear En ese mismo turno Copica Lilia Profesor Kokui Este es muy útil Y deben de guardarlo Para momentos críticos Porque con el Entei Y Makargo Podemos moquear Cualquier Pokémon Pegando 160 Club de fans Pokémon Esta tampoco había estado En temáticos Ponemos 2 cartas del deck En el tope Y barajamos el resto Eso está muy muy bueno También para Entei Tenemos otra manera De asegurar esos 140 Y pues también Asegurar que vamos a robar Cartas útiles El turno siguiente Energías de fuego Y energías hierba Este deck Yo se los recomiendo Al 100% Yo lo considero Ahorita De los mejores Masos temáticos Porque los Pokémon Ofensivos Están muy muy buenos El Makargo Lo hace muy ágil El deck Blaziken Lo hace muy fuerte Muy rápido Y pues Entei Es de los mejores Pokémon Que han salido Este Los que hemos visto Pues un poquito De Sceptile Pues no vamos a batallar Nada contra Sceptile Su Amper La clave Es usar al Heracross Porque también Pues somos más Rápidos Y aparte que Podemos hacerle Guzma Al Makargo Para que pierda Toda esa consistencia Definitivamente Es mucho más fuerte Que Raikou Y este En los juegos Que lo he usado Pues No tiene No tiene Mucha dificultad Para ganar Es muy muy fuerte Bajas al Makargo Con el Makargo Armas a Blaziken Y ya bajas Dos Enteis Y ya Pues no puede hacer Mucho el oponente Por más que te suba Pokémon Es para atacarte Pues tú con los Enteis Los puedes ir matando Y además Pues usas La La camilla En total Le puedes bajar Hasta 6 Enteis Usando Trae dos camillas Los regresas al deck Los vuelves a sacar Y pues dudo mucho Que pueda con eso Realmente El Enteis Es la clave Del juego En un inicio Óptimo Es empezar Bajar al Chocol Tirar las energías Cargarle Dos al Enteis Luego retraer Pon una de la mano Y ya estamos pegando Un mínimo de 80 Más lo que descartemos Si lo ven Como oponente Recuerden Si usan Makargo Es muy probablemente Que les tire La del tope Entonces Úsenlo A su ventaja Para filtrar Cartas inútiles Del deck No pongan La que quieran Porque pues va a atacar Y se las va a descartar Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Si tenemos Apertura de sobres O si no Hasta la siguiente Expansión Muchos saludos Y nos vemos Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!